Yo la verdad es que le tengo respeto al candidato Anaya, pero me parece que es más de lo mismo, es de lo que se ha estado viviendo últimamente en el partido y que me parece que no es conveniente seguir así. Yo creo que el partido necesita hacer un stop en este camino y reflexionar a fondo de lo que queremos para el futuro, de que la gente vuelva a creer en el partido, de que haya convicción, que haya principios, el fundamento propio del partido en términos de humanismo, de dignidad de la persona, acabar con la corrupción que ha existido últimamente en el partido en diferentes niveles, tanto legislativo como estatal, como federal en algunos casos y que creo que es el momento de hacerlo. Entonces, yo estoy convencido totalmente de que el candidato debe ser Corral, o sea, el presidente debe ser Corral. Vengo exclusivamente a votar por Corral, no tenía posibilidades de votar en México, vine a eso, vine a invitar a los panistas de hueso, realmente de hueso azul, que han pasado por todo lo que pasamos nosotros para lograr abrir el camino de una democracia plena en el país, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucha convicción. Entonces, básicamente es a lo que yo he venido a Durango, es a fortalecer la candidatura de Corral en el estado de Durango. ¿Madero le ha hecho daño al PAN? Yo creo que un inmenso daño. Cerró las puertas a mucha gente, creo que el padrón es un padrón muy amañado, muy inflado en favor del propio grupo de Madero y que no podemos seguir así. La gente ya nos ve como si fuéramos del PRI, o sea, me parece terrible que después de haber luchado tantos años contra el PRI, ahora estemos igual o peor que el PRI.